Música Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Tras mucho tiempo os traigo una partida al canal, pero es una partida epiquísima Os explico el motivo, estábamos buscando emparejamiento como siempre en Faceit Y de repente vimos que nos emparejó contra 3 niveles 10, que es el máximo que hay en esta plataforma Vamos a ver suelo, el primero de ellos, NRX 2300 Telo, es un nivel alto, pero no tanto como lo siguiente Vamos al lío, Supra chavales, 2900 Telo, esto es una auténtica burrada Jugador profesional que además juega la FPL, la FPL es donde juegan los mejores jugadores profesionales del mundo Simple, JW, All of Meister, todo lo que os imaginéis juegan ahí ¿Por qué me enfrentan contra este monstruo? Pero seguimos porque falta Chili, 2800 Telo, otra monstruosidad Pero es que, atención, es un coleccionista de skins, tiene más de 100.000 euros en su inventario Tiene Dragon Lore souvenir, tiene Rubik's, tiene Zafiros, tiene M4A4 House, tiene AKS con las pegatinas de Wipower que valen más de 8.000 euros cada una Una puta monstruosidad No se supone que la gente que tiene muchas skins juega mal Pues este tío demuestra lo contrario La partida es una auténtica brutalidad Os voy a dejar con los mejores momentos Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos con esa partidaza ¡Let's go! Te has enterado, ¿no? Del niveles de los otros, ¿no? No, ¿qué nivel son? Tres dieces y gente con... No, 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 espérate, que no lo sabes lo mejor Uno con... dos con casi 3.000 de ELO Contate ahí Vale, vamos a contar Y yo voy a poner pechito Yo soy el que va a demostrar si son niveles 10 o no ¿Estamos toda la polla o qué? ¿Vamos ahí? ¡Vamos equipo! Me falta que yo soy el bombero Backside Ahí, a la izquierda Uno corta Mátamelo Muerto de Market Muerto el de Corta Por Corta nadie más, los dos Market, pato Buah, tío, no puedo más Ah, mirad que puedo empezar, ojito, eh Te voy a ir por Under y a ver si pilla el de Conector Medio, la izquierda Uno corta, eh Cuidado con cortar Me estaba mirando, ya En Sandwich no hay nadie Uno en... 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 normal No hay nadie Escaleras y conectores No hay nadie No hay nadie Escala con el de Black Escaleras y conectores No hay nadie No hay nadie ¿Él fue correcto? Vale, metemos la segunda ronda que era importante porque han forjado. Como digo chavales, si ganamos esta partida es como si ganáramos dos partidas porque nos sacan tanto nivel. Yo voy el con Mac esta que van de eco, ¿vale? Corta. Iniesta, 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 Iniesta el que queda. Aquí había AK, ¿no? ¡Ah! Vale, he cogido M4. Creo que le he echado a la polla, eh. ¡Oh! Le he dado... Vale, vamos. Un jungle ya. El conector, debemos apuntar. Sandwich y... ¡Hostias, loco! Menos mal. Menos mal. Hostias, hijo de puta. ¿Alguien me puede cubrir de ventana o ni de coña? Backside ahora. Una en medio, eh. Ok. Están jungla, tengo que plantar. ¡No! ¡No me jodas, tío! Pensaba que os lo habéis matado. Ahí. Te queda uno que estaba en conector. Pensaba que le habían matado al de ventana, tío. CSGO es el que va mal, chavales. O sea... CSGO va... va mal. Eh, jungla. No, jungla y otro corta. Eh, uno en CT. No, 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 no. ¿Me ayudáis? ¿Dónde estás? Muerto. Buenas, buenísima. ¡Ah! ¡Ahí otro! ¿Dónde? Tomate. O sea, yo solo había visto a dos, no había visto a tres. Sí, sí, sí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. En... en Ejalera, el loco. Flesh... En CT otro, CT, CT, CT. Está, está, está abierto. Entré, entré, entré. CT1, CT1. Puta madre, ¿por qué...? Pero, ¿qué le pasa a este juego? En... En... ¡Culo! Que desastre de ronda. Buena, buena. El tío... Nos llevamos tres veces de espalda en el rumbo. Sí, sí. Por default sight. Cuidado rata, eh. Nadie manda. Eh, el de Jalera ha muerto. Ahí pon... Crío. Dice que vi... Vale, muerto el de A. Vale, sí. Bueno... Qué lástima, tío. A ver... Nos sacan... Esto no me lo creo, tío. Que nos saquen tanto... Ahora empieza la buena. Llena. La veo. ¿Están dentro ya o no? Tres, uno. Tres, uno. Es que no doy una, macho. Si aguantáis por detrás ya. Muerto uno. Aquí falta. Buena. Vale. ¿CT puede ser? Sí. Sí, sí, sí. No me jodas. Sí. Sí. Pues yo me quedo en el camión ahí. Medio, medio, gente. Tres, medio. Cuatro, medio. Pues yo creo que me van a pegar un rusia por aquí. Los patopollón levitamos. No se ha comprobado. Pato, 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 pato. Tengo la torta. En la consola lo puedes hacer. ¿Roseamos rampa o algo? Vamos con toda la polla, eh. Tengo cerca. Buah, ese ya saca economía para... Buena. Buena. Eh, ¿te ayudo desde corta o no? No. Gente de ratas. Buena. Dos medios. Uno reventadísimo. Vale. No hay nadie con Héctor, eh. Sí, sí. Están ahí. Créeme que están ahí. Está reventadísimo. Very low speed. El otro también por ahí, por outside. No jodas, tío. Nice. Tío, le he metido 92 en 5. Otro más toca. Tío, lleva casco. Lleva casco, buena. Una jungla. Una jungla. Entra pa. Venga, que puta ronda nos hemos hecho, loco. Vale, arriba, arriba. Arriba está la UF, vale. Arriba de palas. Juraría que son los dos, tío. Buah, que cabrón. Por... No sé por dónde. ¿Dónde? Buena Black. Bomba. Bomba. Conecta. ¿Tú sabes por dónde creo que nos va a venir? ¿Porta? Chillante. He's going to connector. Toad por culo. Buena Black. Pilla la AK, por lo menos. No, quiero pillarle la WP. ¿Dónde? Allí, pero no he llegado hasta allá. No he llegado hasta allá. Bueno, he quitado dos armas, ¿sabes? Mierda que ha saco. Buah, no me va a dar. Palas limpio. Los tres, tres por ahí. Por abajo. No jodas, otra vez, tío. Va uno con casco Cuevas, uno con casco Cuevas, Black. Tío, pero cómo le ha acosta morir tanto a ese. Hay uno en Subway reventado. Recuerda que se va tocado, eh. Va con casco Cuevas. ¡Oh! ¡A once, tío! ¡A once! ¡Qué suerte! Buena. ¡Tiene el humo! ¡Tiene el humo! ¡Tiene el humo! ¡Tiene el humo! ¡Bueno! ¡El del humo! ¡Está en Tetris, Tetris! ¡Buena! ¡Vamos, va! Intenta coger el otro WP, por favor. Voy sin utilidad, eh. Me quedo B. O sea, B fijo, porque a B no entra ni... Tira la pata. No hay nadie en apps. Va conector. Va conector bien. Sí, dos apps. ¡Ostras! ¡Te vas a guardar ya para empatar, eh! ¡Avisada con Slate, hijo! Vamos a intentar empatar, eh. ¡Vete! 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 ¡Felicidades! ¡Hasta la dos de vida, tío! ¡Felicidades! ¡Señor! ¡Estoy ciego! ¡Aaah! ¡Hay otro! ¡Sandwich! ¡Sandwich y Tetris! ¡Sandwich y Tetris! ¡Vamos! ¡Sandwich! ¡Sandwich y Tetris! Tío, tío, que puta rabia haber perdido esta partida, tío. Ya, ya te digo, tío. Yo le he hecho fatal esto, tío. Hemos jugado contra dos profesionales, eso en serio, tío. A ver, que son, o sea, teniendo 3000 de ELO me lo creo, ¿sabes? A ver. Un poquito más atrás.